hola hola cómo están todos bueno hoy ando por aquí estoy salimos que teníamos que ir a la tienda una tienda que hay acá que se llama lows que venden cosas de casa y eso como una ferretería y entonces teníamos que ir a comprar unos ladrillos que nos hacen falta para terminar una parte del patio afuera que estamos terminando pero bueno no había los ladrillos y finalmente ya compré la lámpara no no hoy hace la lámpara que hice un vídeo hace poco de que tenía que comprar una lámpara para la sala que después que pinté quité la lámpara que era una lámpara vieja ya que no funcionaba está mal y entonces la compré hace unos días bonita que está y sencillita ya la instalamos y todo hoy vamos a cuando sacan los niños tenemos que ir a la corte que tenemos que sacar los pasaportes que queremos ir a cuba estas vacaciones porque teníamos planeado ir anteriormente ya que también lo dije creo en un vídeo pero ahora sí por seguro es que tenemos que ir dios mediante porque mi papá estuvo enfermo hace unos días y ya está bien ya pero queremos ir allá a pasarnos unos días con ellos ya nos toca este viaje y además tengo más familias en cuba que quiero que quiero ir a ver y entonces en eso estamos ya llené los papeles para hacer los pasaportes de los niños los americanos y después tenemos que hacer los pasaportes de nosotros los cubanos que es una historia y nosotros tenemos pasaporte americano pero para ir a cuba tienes que tener el pasaporte cubano aunque aunque ya no sea ciudadano cubano tienes que tenerlo y entonces en eso estamos así que así va el día vamos a ver suscríbanse al canal y nos vemos por acá bueno ahorita conversé un rato con ustedes y ya recogimos los niños ya almorzamos y estamos aquí en la casa y les dije que iba a ir a hacer los pasaportes pero no pude no pudimos ir porque narejo tuvo que ir a la yarda que lo llamaron para algo de los camiones y entonces lo vamos a dejar para él para la otra semana que viene más arriba porque tiene que ser el día que los niños salen más temprano porque la corte es donde lo hacemos los pasaportes cierra a las 4 de la tarde ya no dejan entrar más nadie para hacer los pasaportes porque yo creo que ellos cierran a las 5 entonces vamos a dejarlo para la semana que viene a ver si lo podemos hacer entonces la semana que viene y aquí me estoy haciendo un cafecito a ver si me despierto porque tengo un sueño son casi las las no son casi no son las 6 y tengo muchos sueños no duerme bien anoche a ver si quedó dulce un poquito dulce a ver si los niños están arriba yo estaba arriba con ellos pero bajé a tomarme el café este entonces ahorita aquí estoy tomando un café aquí estoy tomando un café di hola ay Dios mío tan bello que es mami lo quiere mucho ay como me aprieta ahí de duro como me aprieta de duro estás creciendo tanto ya me aprieta fuertísimo me aprieta me aprieta me aprieta me aprieta me aprieta no tienes tarea esta semana no tienes tarea porque esta es la semana de los exámenes del F6 que son los exámenes del estado y entonces no tienen no tienen tarea si tiene no de verdad pues ponte a hacerla que te espera cuando lo vas a hacer mañana hoy es miércoles cuando lo vas a hacer no 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 que paso donde a ver ay si mira no un poquito ay un poquito eso para que eso va a cojar aire por ahí jajaja 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 que es malo escucha lo que me dice escucha lo que me dice escucha lo que me dice jajaja 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 uy se me bota el café mmm 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 voy a salir afuera a tomarme el café mmm ah mira les voy a enseñar que cogí esta matica hoy se acuerdan que les dije que fui a Lowes hoy entonces cogí esta plantica es de lavanda miren que linda miren que linda y la luz también que se la voy a enseñar ay que es lo mas rico la hoja cuando le haces así le haces así a la hoja ay que rico huele mmm mira que bonita hace tiempo que estaba por comprarme esta matica porque también es buena para espantar los mosquitos en el patio y entonces la mira la luz como se ve se la iba a enseñar se la iba a enseñar a a a apagar no ve es sencillita no se si se puede ver bien ahí si si es un poco oscuro aquí adentro pero se aprecia ahí ve y alumbra y alumbra muy bien miren alumbra muchísimo si vamos a apagarla porque ahora no lo necesitamos y entonces pues a ver si no está seca la planta ay si necesita agua ay pero me encanta voy a echarle agua la dejo ahora que oscurra un rato y nada eh que les iba a decir ah y que les iba a contar que ayer mami dime mi vento todavía está grande si se va a hacer como hacer a ver ah te estás dando ahí en el mismo golpe que te diste a ver no aquí no aquí no esto es el tobillo ese es un hueso pero me duele todavía sí porque el golpe que te diste porque él montando la carriola se dio un golpe ahí hace ya unos días y y y entonces hablando de golpes ayer íbamos para la escuela a las 8 temprano que salimos y todo en tiempo sin estrés en la mañana íbamos caminando para el carro que no lo teníamos aquí lo teníamos un poquito más lejos para allá lejos de la casa y Isabela que se ha dado una caída se dio eh ay que me canso apuntar el teléfono así que va tengo que ponerlo en algún lugar espérense miren miren déjame aprovechar que Isabela está aquí para enseñarle miren cuando se cayó él se dio en la mano y en la rodilla pero miren la mano que que soltó un pedazo grande de pellejo miren miren ya no te duele más no pero ella es fuerte ella es valiente lloró un poquito nada más y ya verdad mami eh y que hicimos después cuando te caíste que hicimos fuimos para la escuela o que hicimos venimos a la casa otra vez que hicimos a poner una curita una curita ah mira ay se le está cayendo un diente de arriba no tiene flojito flojito y ese se le cae esta semana ah 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 acá qué pasa qué sí pero hay que hacer una parte de hoy y otra mañana porque después la tienes que entregar el viernes no no y él un viejo no poneme esto y eso poneme se dice ponme ponme y por qué le vas a cambiar el pantal que se hizo pipi ya venecita a que un nuevo pantalón es un nuevo pantalón hace así tú sabes ponérselo ya pero no la ropa y ahora la ropa hey guys welcome back to my turn if you want to get started click that scum button to the location giving kids on set te ve I am going to dress my little baby and she is so cute and me va a su irma me va a su irma este es el bebé preferido de Isabel ¿verdad Isabel? ¿quién te lo compró? ¿quién te regaló este bebé? mami no abuela 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 Estel le regaló este bebé ¿no? eh sí abuela Estel te lo compró cuando tú eras más chiquitica este bebé a ella le encanta es el preferido de Isabel es un saco parece de verdad es un saco ay las medias que tiene frío es un frío que afuera merecita la bebé ¿dónde estaba la bebé? fue estos días que tú no la encontrabas en la en el garaje en el garaje y la encontraste hoy y yo y yo vi en la cama que este bebé no estaba ahí ah que miraste que en la cama miraste en la cama y la bebé no estaba hola vamos a ponerle el tete dile bye bebé dile bye dile bebé bye you two ya terminamos la tarea y ahora Isabel está jugando un ratico y ahorita nos vamos a bañar y a dormir y ir para la escuela y después como levantamos la escuela aquí la